estudiando es el de la fiscalización en los procesos electorales. Entonces estamos analizando el tema por todas sus caras. Oye, Presidente, ¿y qué significa para el YETAM en particular y en lo general para el Estado de Tamaulipas que Ciudad Victoria y el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas haya sido designado sede? Pues es una distinción para el Estado del que todos los presidentes del país hayan decidido que se realice esta reunión aquí en Tamaulipas. Definitivamente que son reuniones que dejan mucho provecho y mucho beneficio a todas las instituciones electorales del país. Para nosotros es una distinción poderlo recibir, ser el anfitrión, contar con la presencia aquí del doctor Leonardo Valdez. Sabemos que estamos ya en medio de un proceso electoral federal y nos sentimos muy orgullosos de poder recibir a todas estas personalidades. Pues siguiendo con el mismo tema, te iba a preguntar, ¿y qué esperan obtener del evento aparte de, o qué experiencias? Son reuniones muy provechosas, son de mucho provecho para todos los presidentes de los institutos electorales porque ahí se comparten experiencias, son reuniones en las cuales se plantean muchos problemas, se toman decisiones y son muy enriquecedoras para todos los presidentes, inclusive para los invitados especiales con los que vamos a tener las reuniones. Para ellos también es muy interesante poder estar sentados en una mesa con todos los presidentes del país. Entonces, realmente son reuniones de mucho provecho para todos. Oye, ya para casi terminar, sabemos que el ciudadano gobernador iba a asistir o estaba entre los invitados especiales. ¿Ya confirmó su asistencia? Sí, bueno, estamos esperando que el gobernador del estado nos distinga participando en la inauguración de este evento. Estamos muy contentos de poder contar con la presencia de él y, bueno, pues nos haga la distinción de estar ahí en la inauguración de este reino nacional. Pues, ¿algo más que deseas agregar, contador? Pues, nada más decirles que estamos trabajando bastante para que seamos anfitriones y que estemos a la altura de recibir a todos los presidentes. Y nos sentimos muy contentos de recibirlos y estamos seguros que vamos a quedar muy bien. Tamaulipas tiene la oportunidad ahora de organizar este tipo de eventos y yo creo que está dando un paso en la consolidación de la democracia, no nada más en el estado, sino del país. Pues, contador, muchas gracias. Sabemos que andas bien ocupado, menos de 24 horas. Y Visión Liberal te agradece este espacio que has hecho en tu agenda para dar tus puntos de vista. Muchas gracias.